...que se la dejó y aquí la pierde y se viene Messi, y se viene Messi, sigue Messi, engancha por la mitad de la cancha, la asistencia para Taylor, va trotando Messi, va llegando Joseph Martínez, como en el partido contra Atlanta, viene el centro, la queda Joseph, le puso la tabla a Messi, ¡no! ¡Gol! ¡Gol!